que tiene que ver con el grupo Jilly, Jilly Galaxy. ¿Sabéis que Jilly tiene su propia familia de coches? Jilly es el grupo privado sin inversión del Estado más grande de China. Y tiene marcas espectaculares. Lotus, Ticker, Link & Co, Geometry, Lotus, no sé si me dejó alguna, seguro que sí. Y una de ellas es Galaxy. Y este pedazo de cacho de trozo de coche Jilly Galaxy E8. 5 metros de largo, 501, 1,92 de ancho y 1,46 de alto. Distancia entre ejes, 2,92 metros. Un señor bicho de vehículo. Coupé, sedán, completamente eléctrico. Este modelo, modelo superior al Galaxy 9, viene para dar cierta sorpresa a la matriz, a Galaxy. Vehículo completamente eléctrico que viene por encima del Galaxy L7 y L6 que ya existen. Y que vendría a competir directamente a la línea de flotación del Weidehahn. Grandes berlinas, más de 5 metros, lujosos acabados, de los cuales no hemos visto todos los interiores. Pero os enseñaré a dar alguna foto. Y que en la imagen de registro de patentes del gobierno chino, tiene este diseño como producto final. Os he dicho ya las dimensiones, en principio es un coche que su idea inicial, y os la voy a poner la imagen y luego os pondré el resultado final. Su idea inicial de diseño era exactamente esta, que os la pongo para que la veáis. Esta, que dices, oye, no está mal, poco futurista, pero que en realidad se ha convertido en estas dos fotos espía del coche que ya ha sido cazado en China. Fijaros que tiene algo muy curioso, y es que comparte, un poquito más pequeño, así. Este es el diseño interior, parece casi final. Una pantalla panorámica de lado a lado, volante de aviador o estilo Joke, techo solar no practicable, y coche de generosas dimensiones. Este es el pre-producción prototipo, veis que hay un ordenador, un ratón encima del mismo, pero un coche que hay bastantes esperanzas de que Jilly se atreva a lanzarlo a mercados internacionales. Coche del cual todavía no se sabe precios, hablamos de más de 200 kW en el eje trasero para el modelo básico, que son 268 caballos de potencia. Ya viene, sinceramente, bien equipado, velocidad máxima, 190 km por hora, versión solo tracción trasera o versión a las cuatro ruedas, versión básica, vendría con una arquitectura de 400 voltios y el tope de gama, y 4x4 vendría a voltaje de 800 voltios, lo cual sin duda es importante. Cristal y pantalla que Jilly reclama como anti-glare, significa que no dejarías reflejos ni marcas de los dedos en la pantalla panorámica gigante. Dashboard también en la consola central. Un coche curioso que algo se ha filtrado, pero del cual nos falta por conocer todavía precios y más detalles. Un coche que promete mucho y que Jilly, además de todo lo que ya comercializa, quiere sacarlo al mercado y encajarlo dentro de la oferta que ya tiene. Por lo tanto, ¿a qué oferta y a qué producto podría venir este coche? Pues una de dos, o por encima o por debajo del Zyker 001. No lo tengo del todo claro, pero creo que es un coche que puede ser muy interesante del grupo Jilly y que ha sido filtrado en el día de hoy. Fijaros las palancas que me recuerdan mucho a las del IONIQ 5. Así que, ¿qué os parece este nuevo Jilly?